Gente, creo que esta novela se empieza a poner cada vez más buena Hola que tal amigos de la Aquelarre Studios, mi nombre es Joel Rodríguez Y bienvenidos a este nuevo Aquelarre Review Así es, el día de hoy hablaremos del segundo episodio de House of the Dragons Algo que cabe resaltar es que por fin tenemos el intro de la serie En el capítulo pasado no tuvimos ninguna especie de intro, solamente un logotipo de la serie Yo pensé que ese iba a ser el intro y me había decepcionado un poco Pero pues ya, por fin nos entregaron un intro al estilo Game of Thrones De hecho tiene la misma canción de Game of Thrones Con lo cual tengo sentimientos un poco encontrados Y a la vez me hubiera gustado que hicieran una nueva canción igual de épica Como la del intro de Game of Thrones Acompañado de esta increíble animación que nos muestran Pero tampoco me molesta escuchar el intro de Game of Thrones Ya que es un intro que me gusta muchísimo Y me trae varios sentimientos de esa buena época que fue la serie Este capítulo comienza situándonos en Peldaños de Piedra Donde conocemos al ejército de Krajas Dahar Es un personaje que nos comentaron en el capítulo pasado Pero no se le dio mucha importancia Y al parecer va a ir cobrando más importancia conforme avance la trama Nos muestran sus métodos de tortura Donde liberan a sus cangrejos Haciendo que se coman a sus presas vivas Después de esto nos vamos a King's Landing Donde vemos que el consejo está discutiendo este tema Varios de los barcos de Corlys Velaryon Han sido afectados por Krajas Dahar Pide a su rey que reaccione A lo que el rey decide hacer absolutamente nada Por no querer entrar en conflictos bélicos con las ciudades libres Roninia quiere participar dentro del consejo Y le dice a Viserys que ellos tienen dragones Tienen amontadores de dragones Los cuales pueden combatir fácilmente al ejército de Krajas Dahar Parece molestar un poco a Otto Hightower No le agrada tanto la idea de que su hija vine dentro del consejo Y la mandan a escoger a un nuevo caballero A la guardia real También sabemos que ha pasado medio año Desde lo que vimos en el capítulo pasado Y de que Daemon Targaryen tomó Dragonstone Llevándose a su ejército de capas doradas Caballeros de distintas casas llegan a King's Landing Pero Rhaenyra se da cuenta que ninguno de ellos ha participado en combates reales Fuera de duelos o atrapar a cazadores A excepción de Sir Criston Cold Al cual elige Rhaenyra Y recordemos que Sir Criston Cold fue el que derrotó a Daemon en combate A pesar de que el rey tiene bastantes conflictos A los cuales debería tomarles importancia Como lo es lo que está ocurriendo en los Peldaños de Piedra O con su hermano Daemon en Dragonstone Él decide enfocarse en uno de los puntos más tontos que tomaron en el consejo Que es sobre tener una nueva esposa Para que así le dé un heredero varón El consejo no se encuentra para nada contento de que Rhaenyra sea la futura heredera del trono De hecho vemos a Rhaenyra teniendo una conversación sobre este tema con su tía A quien se le conoce como la reina que nunca fue Le comenta que este es el orden de las cosas Ya que anteriormente habían tenido la oportunidad de escoger una reina Refiriéndose a ella Pero que los hombres preferirían ver el reino arder A tener a una mujer sentada en el trono de hierro A la hora del rey necesitar una nueva esposa Vemos que varias personas ven oportunidad en esto Una de ellas es Corlys Y él quiere que el rey se case con su hija de 12 años Algo que obviamente pues está mal por donde tú lo veas Pero los arreglos matrimoniales así funcionaban en esa época El otro interesado es la mano del rey Otto Hightower Pero él de una manera más discreta Sabemos que en el capítulo pasado Él le pidió a su hija que entablara una relación con el rey Lo cual ha estado sucediendo Hasta el gran maestro le sugiere que se case con su propia hija A lo cual el rey inmediatamente descarta esta opción ¿Por qué qué es esto? ¿Monterrey? Pero cabe resaltar que esta tradición de casarse con sus propios familiares No es muy ajena a la cultura de los Targaryen Y hacían esto para conservar el linaje y la sangre pura A lo que sabemos en la actualidad que es todo lo contrario A menos de que quieras hijos mutantes No me refiero a mutantes en el buen sentido Otro punto interesante que tocan de nuevo Es sobre las cortadas del rey que se ha hecho con el trono de hierro Y es que lo interesante aquí es que nos sanan El mismo rey se lo dijo a su hija Que el trono de hierro es el asiento más peligroso de todos los siete reinos Y esto creo que se lo decía también literalmente Como sabemos el trono está hecho de espadas Por lo que es muy incómodo sentarse ahí Y muy peligroso ya que puedes llegar a cortarte Lo que vemos que el rey ha hecho Sabemos que cuando pasan este tipo de cosas Es que el trono está rechazando al rey al cual está sentado en ese momento Y todo esto puede ser muy importante para el futuro de este personaje Y el futuro de la serie El punto clímax del episodio llega cuando se enteran que Daemon ha robado un huevo de dragón Y aparte les envió una invitación a su boda La cual se llevará a cabo en dos días Diciendo que su amante supuestamente está embarazada Digo supuestamente porque después se nos confirma que no es cierto Obviamente él hace esto para provocar la ira del rey Y lo hace ya que el rey quiere ir él mismo a sacarlo de Dragonstone Pero Otto Hightower se lo impide Ya que Daemon es demasiado impredecible Y puede ser muy peligroso La mano del rey llega a Dragonstone Para ser encarados por Daemon Lo cual se le nota sarcástico Y hasta despreocupado Y no es por menos Ya que justamente cuando las cosas empiezan a poner serias Llega su dragón Caraxes Se ve totalmente imponente Y se sabe que este es el dragón más peligroso De los que están vivos en este momento Otto Hightower se da completamente por vencido Ya que no tienen posibilidad ante un dragón Después de esto vemos a Rhaenyra salvar el día Al puro estilo de cuando Jon Snow va llegando a Dragonstone Y ven al dragón Rhaenyra confronta a su tío Y le dice que si quiere ser el siguiente heredero en la línea Tiene que matarla Y le pide que lo haga en ese momento A lo que su tío bajo esta presión Decide no hacerlo Y le regresa el huevo Después en Desembarco del Rey El Rey Viserys empieza argañando a su hija Sobre esta decisión de haber ido a Dragonstone Ya que era muy peligroso Pero después de esto Él termina sincerándose sobre la muerte de su madre Sobre todo este tema de su futura esposa Para después pasar al anuncio De quién será su nueva esposa Y esto toma a todos por sorpresa Pues escoge a Alicent Hightower La hija de la mano del Rey Corlys Velaryon se indigna por esta decisión Y decide irse de la sala Al igual que su hija Rhaenyra Ya que Alicent es su mejor amiga Esta decisión es muy importante Ya que fue una decisión totalmente apresurada La cual puede traer al Rey conflictos en un futuro Las cuales vemos casi inmediatamente Ya que vamos a Corlys Velaryon Reuniéndose con Daemon Targaryen A lo que le pide que lo ayude en su problema Con los peldaños de piedra Obviamente Daemon no tiene absolutamente nada Que ganar aquí Pero creo que esto lo ve como una oportunidad De tener como aliado a Corlys Velaryon Ya que puede ser un aliado muy importante Esa vecina La cual puede ser la guerra civil Targaryen Ya para finalizar este episodio Nos muestran a Kragas Daher Veciéndonos lo que se viene En este siguiente episodio Van solamente dos capítulos de esta serie Y todo está apuntando demasiado bien Creo que si la serie sigue así Tiene la posibilidad de destronar a Game of Thrones Otro punto a destacar de este capítulo Es Matt Smith Y es que a pesar de su corta aparición En este episodio Se roba completamente el episodio Y no lo dudo que sea así A lo largo de la serie Será una espera algo larga El próximo domingo Realmente vuelvo a sentir esas vibras De cuando Game of Thrones Estaba emitiéndose todos los domingos Pero algo bueno Es que este primero de septiembre Vamos a tener el estreno De Rings of Power Por lo que vamos a tener Más historias del mundo medieval Igual vamos a estar hablando De Ring of Power en este canal Mi nombre es Joel Rodríguez Y nos vemos en el próximo Aquelarre Repube